hola hoy día 12 de preparación dos comidas cambio de agua y hacerlos ver cinco minutos si lo haces ver cinco minutos van a estar así igual que están los míos te muestro podemos observar el macho en primer plano comiendo artemia recién enclosionada la artemia recién enclosionada tiene 90% de proteína y eso le va a proporcionar mucha fuerza a nuestro pez como lo pueden ver está vital y está fuerte acá está la hembra quiero que vean esto fíjense el cuerpo de la hembra ven que ya está gorda ya día 13 está lista empezó a madurar los huevos y se puso ancha y fíjense que a trasluz se le ve la panza blanca eso señala que ya está llena de huevos mandarme un vídeo de tus peces a ver cómo están día 12 completo vamos